ya está bien y pasó a ser un partido muy importante para Racing en un ratito vamos a explicar de la manera más concreta posible y más radial posible las diferentes combinaciones y qué es lo que le conviene a la academia exactamente, por lo pronto y para adelantarlo hoy hay que hacer fuerza por boca muchacho yo sé que hay gente que a Boca le cae mal yo entiendo que hay una rivalidad pero primero está Racing y hoy a Racing le conviene que gane Boca ¿por qué? simplemente porque Boca ya está arriba de Racing y estudiantes en este momento tienen los mismos puntos pero menos goles o sea que si hoy estudiantes pierde vamos a jugar la última fecha posicionados arriba del pincha ¿qué quiere decir esto? vamos a estar quintos ¿qué quiere decir esto? tenemos que pasar solamente a un equipo si hoy estudiantes empata o gana obviamente que lo pasa a Racing Racing queda sexto y en la última fecha tenés que pasar a dos equipos matemática pura ni más ni menos que eso sí, sí, sí sí, pero es un problema hoy es un problema si estudiantes llegan a ganar la realidad es que es un problema y porque es otro equipo más que tenés tenés otro equipo más arriba tuyo te generas un problema Racing tiene que alentar pero en un rato en un rato vamos a hablar bien de las combinaciones de resultados y también de algunas cuestiones que quiero explicar porque te debe pasar a vos y nos debe pasar a todos los hinchas de Racing que nos preguntan viste que miramos la tabla que hacemos cuentas que conviene que no conviene y hablas con amigos hablas con familiares hablas con colegas con lo que sea y viste sale el tema che, ¿qué conviene? que gane Boca que gane estudiantes que es más posible también, ¿no? que es más posible porque también hay que analizar eso exactamente pero te repito vamos a dejarlo para más adelante así no no adelantamos temas que tenemos todavía 48 minutos de programa así que tenemos un rato largo para hablar de la cuestión política repito de la visita de Domínguez a la cancha de Racing que no quiero adelantar lo que pienso y también de este tema respecto al partido de Boca Estudiante de esta tarde noche 19.30 en La Plata y obviamente también de lo que va a pasar el martes que viene también 19.30 ¿sí? en lo que será el cierre de la zona de Racing con los partidos que están involucrados en la definición en simultáneo ¿sí? para que no haya no haya especulaciones durante el fin de semana se van a jugar los partidos de las dos zonas que no definen nada el lunes a las 8 de la noche se define la zona que no pertenece a Racing que nunca me acuerdo cuál es la zona A ¿no? no la zona B es la de Racing claro y la zona A es la de River el lunes es la zona A que está independiente que está River etcétera etcétera y el martes la zona B que es la de Racing por lo pronto vamos a hablar un poquito de lo que pasó el miércoles y en un encuentro en el que Racing creo yo que ganó muy bien sin lucirse porque el segundo tiempo casi que fue una práctica Dieguito casi que estuvo de más hasta por momentos me pasó de estar en la cancha y aburrirme tenía ganas que termine el partido e irme a mi casa porque se veía que no iba a pasar nada en el partido ¿viste? cuando vos ves un partido cuando vas teniendo años de ver fútbol de ver a Racing de ir a la cancha más o menos te vas cuenta por dónde viene el tiro después sí capaz que descontaba a Garantino y terminá con los huevos acá pero la realidad es que no parecía que eso vaya a suceder Racing tampoco se dedicó a buscar el tercero se replegó casi que no tuvo la pelota no le llegaron no llegó en el segundo tiempo pero la verdad es que ya había hecho la diferencia nosotros veníamos hablando últimamente de lo importante que era para este equipo ponerse en ventaja algo que parece una obviedad pero que no lo es porque hay equipos que se ponen en ventaja y después no lo logran mantener y hay equipos que pueden arrancar perdiendo y tienen la personalidad o el coraje para darlos vuelta Racing generalmente generalmente creo que el único que cambió fue Boca con Boca con Boca que arrancó perdiendo que lo fue ganando y que perdió después creo que no me equivoco y ayudame Diego a ver todas las veces que arrancó ganando ganó todas las veces que arrancó ganando ganó y de todas las veces que arrancó perdiendo casi siempre perdió solo empató con defensa claro y con Boca esos minutitos que lo dio vuelta y después bueno por eso digo el partido de Boca saquemoslo porque fue atípico arrancó perdiendo lo dio vuelta y se lo dieron vuelta ¿está bien? sí atípico partidazo de los goles de los cambiantes después si querés vamos uno por uno pero no 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 pero Unión perdió un a cero Sarmiento Sarmiento perdió un a cero Godoy Cruz perdió dos a cero Boca perdió los perdió defensa es el único que arrancó perdiendo y logró empatar ni siquiera ganar estudiante se dio a cero platense se dio a cero estudiante se dio a cero platense se dio a cero así que no hubo diferencias y después los que ganó siempre fue ganando a Tigre le fue ganando San Lorenzo le fue ganando a Independiente le fue ganando a Newell le fue ganando todo el partido digo ¿no? no hubo cambios en el resultado los dos partidos por Copa igual por Copa Argentina lo mismo contra Central Córdoba iba ganando 2-0 se le pusieron 2-1 y ganó 3-1 o sea que también ¿qué quiere decir esto? Racing es un equipo que si arranca ganando gana y que si arranca perdiendo pierde o por lo menos no gana ¿sí? entonces es fundamental para este equipo hacer un gol rápido porque después ha demostrado que maneja bien los partidos que de contra lastima ¿sí? que el rival cuando tiene que venir a atacar muchas veces se tiene que salir de su libreto original y Racing se siente cómodo porque tiene delanteros rápidos porque tiene asistidores como Juanfer que el otro día no jugó como Almendra que asistió en la jugada del 2-0 a Salas en la previa del pase a Maravilla que asistió a Maravilla en el gol en Santiago del Estero entonces evidentemente para Racing es un problema no abrir el marcador y es una tranquilidad abrirlo rápido que repito parece una obviedad pero no siempre la estadística es tan marcada como en este equipo ¿entendés a lo que voy? parece una obviedad pero River el otro día arrancó perdiendo con Central y lo dio vuelta River arrancó perdiendo con Gimnasia de la Plata en el Monumental y lo dio vuelta ¿entendés a lo que voy? hay equipos que no sufren tanto el arrancar perdiendo bueno Racing sí Boca arrancó perdiendo con San Lorenzo Lago Morena y lo dio vuelta y así puedo dar un montón de ejemplos entonces fue fundamental el gol rápido el gol rápido de Salas al minuto y medio y después el segundo de Maravilla casi que liquidó el partido ante un bragano Bragantino Diego que yo sinceramente no lo tenía visto ¿sí? y la verdad es que me sorprendió para mal porque vi un equipo muy flojo no sé cómo lo analizás vos es que yo no sé si te acordás Juancito o no sé si lo hablé con vos sinceramente perdón pero a veces me mareo por la cantidad de programas de Racio Online pero me habían preguntado yo vi un poquito del primer tiempo de Bragantino contra Coquimbo Coquimbo que ayer le ganó 1 a 0 a Luqueño exactamente y mientras vi el partido suponía que Bragantino estaba jugando muy mal ese partido y que no eran así porque sinceramente tampoco me puse a ver el campeonato paulista que dicho sea de paso llegó hasta la semifinal a la semifinal sí perdió y yo veía que jugaba con una línea de tres tan adelantada y que encima los tres centrales eran malos que Coquimbo le entraba pero de verdad llegó 500 veces Coquimbo y no pudo hacer un gol pegó dos pelotas en el palo el arquero fue la figura y después habían tenido una que convertido en un gol estaba en el side y después tuvieron otra y fue gol o sea había llegado dos veces habían hecho dos goles Bragantino y cuando vi eso se me bajó un poquito la expectativa que tenía el miedo que tenía por ser un equipo brasilero y cuando vino a Racing un poco que me esperaba el resultado no me esperaba que Racing ya no empiece a ganar a los dos minutos del partido pero era tan fácil hacer un gol era tan fácil que creo que un nene de dos años le entendía cómo jugar al Bragantino porque adelantaban las líneas no sabían tirar el upside uno de los centrales encima a veces adelantaba los volantes no retrocederían y quedaban defendiendo dos contra el arquero a veces entonces fíjate que Racing a dos minutos le hace un gol y a los cinco o seis minutos tiene otra oportunidad de la misma manera tirando un pelotazo y que quede mano a mano entre los centrales yo un poquito me lo esperaba esto de Bragantino que sinceramente para mí el rival más difícil que tiene Racing en esta fase de grupo de Sudamericana es Coquimbo es Deportivo Coquimbo aunque parezca gracioso por el nombre porque es un equipo chileno y demás Deportivo Coquimbo es el rival más difícil que dicho sea de paso como dijiste vos Juancito ayer ganó y está y está segundo por diferencia de gol sí que va a ser el próximo rival de Racing en Chile nosotros ahora jugamos con Coquimbo allá después con Bragantino allá y cerramos las últimas dos fechas con Coquimbo y con Luqueño exactamente en el cilindro de Avellaneda sí mirá yo te soy sincero Dieguito no lo tenía visto a Bragantino esa es la realidad lo único que sabía de Bragantino eran las estadísticas había salido creo que quinto o sexto en el brasileirado del año pasado sexto sí que llegó a la semifinal del torneo paulista sí y que como todo equipo brasileño uno lo respeta uno lo respeta por ser un brasilero ¿viste? por el hecho de la bandera y la edad que tiene ¿no? todos los jugadores sean jóvenes tiene cierto respeto ahora la realidad es que por momentos marcaban como un equipo amateur ¿sí? y evidentemente Racing lo tenía estudiado esto no es casualidad que al minuto ya maravilla sin mirar tiene un pelotazo frontal a la espalda de los centrales evidentemente Racing sabía que Bragantino adelantaba su línea defensiva casi hasta mitad de la cancha marcando en línea y dejando un montón de terreno para que si un futbolista del equipo de costas pueda picar desde atrás y romper el offside casi que se iba a ir mano a mano con el arquero rival y de hecho pasó esto de hecho en el 1 a 0 Salas hasta incluso pica desde atrás de la mitad de la cancha ni siquiera tuvo que preocuparse por romper el offside mirando a la línea de defensores con su propio campo obviamente habilitado a mi me sorprendió porque lo lo hacían de manera sistemática y recurrente no es que que fue un error en los primeros minutos que decís te agarraron distraído sino que era una metodología de juego y la verdad es que parecía bastante sencillo vulnerar esa forma de defender sobre todo porque tenían centrales lentos altos pesados y creo que Racing hasta incluso podría haber hecho más goles Maravilla en el segundo tiempo tuvo otra que se fue casi mano a mano desde mitad de la cancha lo que pasa que tampoco es el fuerte de él la velocidad yo creo que si hubiese jugado Juanfer que es un tipo que lanza muy bien y hubiese estado a disposición Carbonero le podías hacer dos goles más simplemente por explotar al lanzador y a la velocidad de un futbolista tan rápido como es el colombiano pero bueno en definitiva Racing lo ganó con mucha autoridad lo ganó bien lo ganó tranquilo sacó la diferencia rápido como para no tener problemas y después casi sin despeinarse y casi sin querer terminó haciendo el tercer gol a mí me pone siempre contento Dieguito que hagan goles los delanteros para mí en los equipos es fundamental que hagan goles los delanteros y repito lo que decía recién alguno me dirá pero es una obviedad Juan no sé si es tan obvio porque muchas veces en los equipos los delanteros tienen sequías viste les cuesta y la realidad es que los tenés que tener con confianza lo de maravilla es para sacarse el sombrero realmente por lo menos desde que yo nací Diego no recuerdo un futbolista que en sus primeros dieciséis quince no sé cuántos partidos lleva bueno haya tenido la efectividad de este pibe no recuerdo ni siquiera Bo porque Bo en el primer torneo hizo diez goles Maravilla ya tiene catorce creo catorce sí es una locura y encima tiene un par de asistencias sí tiene dos o tres asistencias tiene creo que tiene quince goles y dos asistencias bueno entre goles y asistencias que son participaciones directas tiene más que los partidos jugados entre goles y asistencias creo que suma como diecisiete dieciocho en dieciséis partidos una cosa así la verdad es que es para sacarse el sombrero es un asesino del área Maravilla Martínez es un asesino del área le queda una jugada y es gol aparte también Juan no sé si te pasa esto que a mí sinceramente creo que desde Bo no me pasaba de que yo sé que Maravilla va a ser un gol o por lo menos sé que Maravilla algo va a ser o sea me siento como una tranquilidad de decir bueno y está Maravilla algo un gol puede haber si está Maravilla totalmente aparte el tipo es vivo para moverse adentro del área vos fijate que siempre está al límite pero nunca queda en offside fíjense eso de Maravilla Martínez aprovecho que lo veo al chinito chino si te querés sumar a la charla bienvenido sea manejalo si 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 me pareció me pareció yo siempre que es interesante la charla sé mantener el silencio fíjense de Maravilla que siempre está al límite al límite te puedo decir el gol con Independiente el gol con Boca el gol por Copa Argentina en La Plata uno de los gols el segundo gol que le hace a San Lorenzo el centro de la derecha de Solari el 1 a 0 a Ñudo el que se la pica al arquero o el 1 a 0 fue de Mura pero bueno el primer gol de él el 1 a 0 es el de él el de Maravilla bueno el otro día lo mismo en el pase de Salas fíjense que siempre está al borde del offside pero siempre está habilitado el tipo el gol en Paraguay contra Luqueño el gol en Santiago del Estero pase de Almendra son todos muy similares desde este aspecto pica prácticamente en offside que de hecho a veces te queda la duda de hecho por ejemplo en el gol con Independiente tuvieron que ir al VAR para revisarlo pero siempre está habilitado el tipo es extraordinario como se mueve dentro del área es extraordinario no pifia una vez y eso es un mérito enorme es un mérito enorme porque no es tan fácil no quedar en offside en jugadas tan rápidas porque tu compañero se demoró un segundo más en largar el pase o vos picaste un segundo antes y quedaste en offside y hoy con el VAR una uña en offside te lo anulan no es como antes que los delanteros jugaban con eso y sabían que capaz estando medio metro en offside o un pasito en offside quizás en línea se confundía y dejaba seguir hoy tenés que ser el doble de cuidadoso porque te meten las líneas esas trambólicas que hacen en la cabina del VAR y te cobran offside por más de que estés como Lautaro Martínez en el Mundial un hombro entonces tenés que ser muy fino y Maravilla Martínez no queda nunca en offside hermano hace todos los goles iguales y la verdad que es extraordinario como se mueve dentro del área y tiene un repertorio de cabeza de derecha estás excitado te estás tocando si es que esta mano la tengo abajo porque me estaba tocando de derecha de izquierda de cabeza se la pica lo gambetea se la toca un palo el tipo es extraordinario es extraordinario y me pone contento también que Salas que es un jugador que es puro sacrificio bueno también pueda convertir también se pueda sentir importante para el equipo le hizo un gol por Copa Argentina a San Martín de Bursaco hizo un gol ayer su primero en el cilindro y me pone contento porque el tipo se lo merece vos lo ves correr lo ves luchar lo ves sacrificarse y se lo merece y termina siendo muy funcional para Racing y también me pone contento que haga goles Roger Martínez entrando desde el banco porque es importante que vos los tengas a todos bien a todos con confianza a todos como se dice ahora flechita para arriba porque no sabes cuando podés necesitar de algún futbolista que hoy está siendo suplente y para el delantero que es suplente como le toca hoy a Roger ver que maravilla hace goles ver que Salas hace goles si vos no los haces puede generar un bajón entonces también está bueno que haya hecho un gol en Paraguay que entre 15 minutos y convierta contra los brasileros en definitiva son todas variantes que puede tener costas y que son importantes para Racing así que creo que el saldo del otro día es recontra positivo Racing ganó bien Racing sacó una buena diferencia de gol que no es un detalle menor porque después los puestos en Sudamericana Dieguito y Chino se definen por diferencia de gol en caso de igualdad de puntos y hoy Racing tiene 0 en contra y 5 a favor así que si no hace grandes boludeces tendría que llegar por lo menos a los dos partidos de local en las últimas dos fechas porque ahora se le vienen dos de visitante con serias chances de ganar el grupo que es a lo que todos aspiramos no ganar el grupo evitar el repechaje del segundo puesto con los terceros de Libertadores y apuntar directamente a octavo de final y no comernos el chasco que nos comimos con Gaguito que perdimos contra River contra los suplentes de River de Uruguay cuando no servía el empate así que más o menos ese es mi análisis del partido no sé cómo lo viste vos Chinito a Dieguito lo escuché un poquito antes contento porque me parece que Costa se encontró el equipo no sé si los jugadores exactos pero si el equipo en cuanto a son tres atrás que van a tratar de estar lo más cerca de la mitad de la cancha posible jugadores veloces jóvenes altos fuertes y después el resto me parece que se está dando todo todo para que Racing juegue como le gusta a Costas era el pelotazo y sí hay un principio de pelotazo ahora son pelotazos con sentido y me parece que el juego de Costas se nota más cuando no está Juanfer que cuando está Juanfer ¿por qué? porque es un juego más directo sin tratar de buscar a nadie que digamos sea la sea la mente de la jugada está bien y se da un equipo a mí me parece que toca toca rápido toca rápido busca lastimar rápido hubo en el segundo tiempo una jugada en la que iba a empezar a aburrir la defensa como lo hacía Costas y cuando llegó como lo hacía Gago perdón cuando llegó de izquierda a derecha en este caso era era que estaba más a la derecha no me acuerdo quién pero en vez de volver a la izquierda lo que hizo pelotazo para adelante me pareció excelente con el diario del lunes o en este caso con el diario del jueves porque el jueves es el día posterior a la fecha del partido que fue miércoles pero digo analizándolo de manera posterior fue el partido ideal para no tener a Juanfer porque era tan simple como poner dos rapiditos como son Solari y Salas o en su defecto Maravilla y que rompan el offside y que se va a llamar Margo Larguero era tan sencillo como eso Racing no era un partido para para tener la pelota para atacar en bloque viste porque no es que ellos se replegaban para abrir la cancha para buscar un pase filtrado entre líneas de Juanfer no era un partido como hizo Maravilla al minuto la paró de pecho sin mirar pum pelotazo a la espalda de los centrales y a explotar la velocidad entonces desde el análisis del rival era ideal para que no juegue Juanfer que hubiese sido titular si no tenía el problema que lo hizo viajar a Colombia y hay algo claro se nota la mano del técnico por lo menos en el planteo de los partidos y encontró la defensa además que le venía costando viste que a lo largo de todo este tiempo y que la venía buscando claro a lo largo de todo este tiempo mira en el primer partido jugaron Sigali y Conti de titulares y después probó con Sosa que jugó varios partidos de último al principio jugaba Rubio recuerden de stop pero hoy Rubio casi ni juega después puso a Colombo después volvió Di Césare después lo sacó a Sosa del fondo en algún momento volvió a jugar Conti bueno me parece que ahora sí encontró la defensa con Vaso con Di Césare que aparte está jugando muy bien y me pone contento que Di Césare esté jugando muy bien porque es un futbolista que le va a aportar a Racing y es importante también que el técnico haya encontrado un poquito de solidez y un poquito de previsibilidad a la hora de armar el equipo porque tampoco podés estar rotando permanentemente mientras veo que se conectó Gonza pero vamos a aprovechar para ir a la tanda y después los saludo de manera formal así no no estamos desprolijos vamos al espacio para los comerciales entra Cardoso dice que está haciendo movimientos precompetitivos perfecto en identidad racingista y en minutos seguimos con más con el chino con Gonza con Dieguito y con toda la banda nos vamos a la tanda dale ya volvemos no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli seguinos en redes si sos hinchada de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos asignos tu pedido por Whatsapp al 11-2825-8577 o llamanos al 4-712-6956 y al 4-757-4432 con el delivery llegamos hasta caseros Sainz Peña y alrededores si gana Racing menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre a cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti vamos actívate y envíanos tu mensaje en Facebook Racing Online en Twitter arroba Racing Online ok en Instagram arroba Racing Online ok en YouTube Racing Online lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing Allianz Neumáticos sponsor oficial de los deportes de Racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Identidad Racingista en Twitter es arroba identidad RC siempre con vos ¡Suscríbete al canal! Continuamos en Identidad Racingista 38 minutos pasaron de la una del mediodía en este día viernes después de lo que fue la victoria de Racing contra Bragantino y a la espera de lo que va a ser recién el martes el cierre de la zona de grupos de la Copa de la Liga voy a presentar a Gonzalito Cardoso que veo que está ahí en comunicación ¿Cómo te va amigo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va Juan? Saludos grandes para el chino para Diego para todos los que estén del otro lado ¿Todo bien? Bien, bien, bien todo tranquilo esperando el partido de esta noche y sobre todo el del martes Importante el partido de esta noche es importante igual en un ratito igual vamos a hablar un poquito de las combinaciones pero repito lo que decía al principio no sé qué análisis hacen ustedes pero desde mi punto de vista es fundamental que gane Boca hoy contra Estudiante Sí, sí parece ser la mejor salida o lo que más le conviene a Racing para después lógicamente entre la noche Estudiante sacarse puntos en la última fecha ver si Defensa puede perder y hacer lo mismo contra Newells y bueno y que Racing lógicamente esto es lo principal gane gane su partido desde ya que Racing tiene que ganar ¿sabés por qué creo que a Racing hoy le conviene que gane Boca? porque yo creo que Boca en la última contra los suplentes de Godoy Cruz de local es muy difícil que pierda puntos ¿entendés? entonces ya está digo si en la última fecha es muy probable que Boca gane listo que gane hoy también Boca se clasifique y lo deje complicado a Estudiantes porque Godoy Cruz va a poner suplentes y ya está clasificado y a Boca de local si le tienen que dar un empujoncito se lo van a dar para que entre entonces depender de eso parece bastante más complicado que después depender de que estudiante le pueda complicar la vida a Lanús si lógico después este fútbol y los suplentes o un mix de Godoy Cruz lo puede complicar a Boca y a Boca irle mal hoy contra estudiante pero bueno en lo que uno arma de lógica y en lo más probable que siempre nos podemos equivocar parecería ser el camino más accesible siempre Racing ganando y Racing presentando presentándose bien contra Belgrano en Córdoba pero bueno no queda otra que esperar por los errores ya cometidos en esta Copa de la Liga y que hemos marcado en su momento tantos puntos que se perdieron no nos queda otra hora que estar mirando estas cosas y analizar y estar pendiente del partido de hoy cuando Racing o cuando nosotros hoy siete y media de la tarde tendríamos que estar viendo que vamos a morfar tomando una birra tomando un fernet y mirando el partido con el dedo en la nariz si totalmente y no haciendo cuenta y no mandando unos mensajes en los grupos de Whatsapp y ahora que pasa y no teniendo que soportar Hernancito Estaño con su pesimismo de siempre oh es tremendo un lateral para Boca y ya te dice que vamos afuera de la Sudamericana pará brudo si es otra competencia siempre va a pasar lo peor lo van a mirar no es de mufa mirar esos partidos que quiero saber yo lo voy a mirar la verdad que 8 y cuarto me tengo que ir porque es el cumpleaños de mi vieja que aprovecho y le mando un beso gigante feliz cumpleaños Adriana ahí está un beso grande a mi vieja 8 y cuarto me dijo que tenía que estar porque va a morfar así que ¿Paga Titi hoy? ¿Paga Titi? Yo voy sin billetera Claro a mí me pasa lo mismo cuando veo que paga mi viejo olvidada pero aparte el mejor vino me pido 8 y cuarto pero que son de la colectividad no porque hay que estar creo que 9 menos cuarto del restaurante porque mis sobrinos son chiquitos y no podemos ir a comer a las 11 de la noche boludo está bien es un quilombo si no pero garpa a mi viejo me pido 16 spray en el restaurante claro es más bueno pasame la dirección y capaz paso y pido vengan pasen ustedes y pidan algo lo carbo a la mesa no es un ¿Puedes sacar una spray? ¿Sacar las spray no da? Es un despropósito ¿Pero vas pasando? Es una impunidad total cuando garpa a mi viejo Dos postres ¿no? Flary cualquier cosa todo cualquier cosa le pongo dulce de leche a la entraña una entrada también una entrada de empanaditas ¿Qué empanaditas? Rambas al ajillo hoy te comes salmón pescado salmón olvidate vamos por todo bueno a ver muchachos lo quiero escuchar ustedes porque tuvo Domínguez con Tapia en el cilindro esta mañana y quiero ver qué análisis hacen el chino me mandó un mensaje antes del programa Onza y me dijo no toques el tema hasta que no esté yo ok dije no toco el tema ahora que está Onza también que está Dieguito y lo podemos debatir quiero escucharte Sebastián Acosta ¿Qué análisis haces? No, no le cedo la palabra a Gonzalo Cardoso bueno lo hago participar porque está está algo violento ahí con el profesor en el grupo que tenemos con el profesor José Lito Amado el profesor Amado el profesor Amado el profesor Amado ayer Onza me mandó un mensaje y dije debe ser algo de laburo pero no era algo de laburo era otra cosa que después tuvimos un problemita para llegar a buen puerto pero lo conseguimos escuchame el profesor es como esos viejos tanos ya ni se acuerda de Colombia y sigue hablando en ese cocoliche un mentiroso total José Lito ¿Cómo se llama esta brasilera Anamá Ferreira que habla hace 40 años que vive acá Exactamente José Lito dejate echar pelota hace 40 años que vivís en Argentina pero bueno a ver qué sé yo después de el chino creo que me deja a mí porque lo que mejor le sale es la chicana y lógicamente criticar lo que vaya a opinar de lo que fue hoy pero a ver si vos me planteás estaría bueno que Racing sea sede de una final de un torneo internacional ya sea sudamericana de libertadores y cómo no va a estar bueno que el estadio de Racing sea sede de una competencia de la que estamos hablando después bueno han habido bastantes promesas han habido bastantes anuncios en los últimos años que han quedado en la nada entonces quizás hoy uno se para en un lugar un poco más crítico de lo que sucedió esta mañana y parece un anti pero si retrocedes cuatro años y ves todo lo que se había prometido y no se hizo en el cilindro y que ayer estábamos haciendo el programa con el chino y José Lito y que hubo como tres o cuatro mensajes en el chat de che en el baño de damas de la popular estaba todo lleno de agua de tal lado y que arreglen esto y bueno me parece que todavía nos falta mucho antes de hacer promesas pero no no deja de ser positivo si es que hay una buena relación con con quien hoy nuclea los clubes del fútbol sudamericano y la competencia que está jugando Racing después bueno la realidad es que viene un árbitro venezolano al cilindro contra Bragantino y te caga todo lo que puede Chino bueno creo que son dos cosas diferentes una cosa es cuando cuando mienten hacia adentro los dirigentes de Racing me enoja me enoja mucho y así lo plasmé en su momento que fue en octubre 2020 hicieron toda una pantomima de de que iban a ser un estadio de de no sé qué yo que con me voy a poner 20 millones de dólares pero esto fue de manera oficial recordemos que todo ese ciclo fue blanco dando una conferencia de prensa comunicación oficial eso era en ese momento era un un empujoncito para unas para las elecciones y fue un tema netamente pero de manera oficial desde las redes del club habían anunciado que el cilindro iba a ser sede de la Copa América y que iban a a venir una inversión de dólares ahora con el tiempo yo creo que eso fue una intentó presionar blanco blanco está atrás de eso que qué y por qué hago la diferencia en ese momento le quiso hacer una trapizonda al socio de Racing inclusive para que lo voten me parece que en este momento no que en este momento es mentira hacia afuera así que por mí lo dejo y que mienta tranquilo porque porque realmente la comebol es de poner plata en estadios para terminarlo no sé si habrá un choreo ahí no estoy disfrazando nada estoy diciendo concreto en que ya lo hizo en otras oportunidades en qué estadio pero no por ejemplo a River y Boca le reconoció un dinero y le dejó un millón cuatrocientos mil dólares a dividir entre los dos pero con setecientos mil dólares no con setecientos mil dólares no somos nada en la cancha de rosa bueno por eso blanco apunta a más la verdad que no sé cuál es el 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 mecanismo exacto de para quedarse y hacerse del dinero le quiere pedir un par de de millones capaz que ahí qué sé yo cada uno arregla como quiera arreglar pero insisto yo en este caso como siempre para afuera porque entiendo que es para afuera que esto no le están diciendo al socio de Racing algo le están diciendo al mundo tenemos un estadio después nosotros vamos llevamos los charcos de Meo permitime dudar bueno para mí es un mensaje también son distintos análisis igual yo lo analizo como 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 un mensaje político para el socio de Racing miren que vamos a arreglar el cilindro como ya han prometido en este momento ¿sabés por qué sospecho esto Chino? porque justo las tres veces que se habló del tema fueron 2017 2020 y 2024 pero es no no año de elecciones no pero estás esperá acá hay datos que hacen a la realidad completa y al escenario ¿cuál es? sí el escenario es que en este momento Tapia y Domínguez están acá en el otro momento en el 2020 no en el 2020 se armó todo bueno son puntos de vista un apantomima para eso ¿sabés cómo lo analizo yo? esperá esperá insisto insisto yo si miente para afuera lo dejo mentir ¿por qué? porque también la posverdad y la realidad de un club la generás con estas mentiritas ¿entendés? diciendo que estás mucho mejor de lo que estás ¿y qué beneficios sacamos con mentirle al mundo? perdóname ¿y qué beneficios sacamos con mentirle al mundo? primero primero capaz que haces entrada en un sponsor o que posicionás al club el club hoy se posicionó ¿por qué? porque Tapia y Domínguez estuvieron sentados tomémoslo como política como marketing como lo que sea yo entiendo que hoy a Racing esto le hizo bien después hay que agarrar de las pelotas a Blanco y decirle che Víctor no tenés ni a nadie en infraestructura en infraestructura si pones a alguien lo pones a Silvio el Diego Expósito son temas diferentes me parece son flechas una hacia afuera otra hacia adentro y de nuevo esto es la política y es lo que voy a decir si querés presidentes que después tengan alguna injerencia en en los árbitros como decía Gonza antes o yo prefiero un tipo vivo no un boludo esto lo hizo vivo esto lo hizo vivo bueno vamos a ver si lo hizo vivo porque esperá está bien perfecto ¿de qué es lo que hizo? bueno no si habrá tenido que pagar el café con lo que le jode yo te escuché ahora déjame hacer mi análisis de la situación que no tiene por qué ser el análisis tuyo o de los oyentes o de Gonza es mi punto de vista porque en definitiva estamos ante un tema subjetivo de por qué pasa esto o por lo menos no sabemos la realidad yo creo que esto es una cuestión absolutamente política vinculada a las elecciones ¿sí? ¿por qué pienso esto? porque las tres veces que se habló de este tema en profundidad y de manera oficial fueron en años eleccionarios en el 17 en el 20 y ahora en el 24 entonces ya si tres veces pasa lo mismo a mí me hace sospechar después pienso esto porque si fuese para tener un rédito en cuanto al arbitraje o tener peso en Conmebol o lo que sea esto de darle apoyo a Domínguez no se está viendo yo le quiero decir a Blanco que en los partidos de Conmebol no se está viendo el apoyo de Domínguez a Racing porque a Racing generalmente lo cagan por Conmebol de hecho el árbitro del miércoles fue el mismo que le había anulado dos goles válidos por los octavos de final contra Flamengo en la Libertadores que Racing lo termina eliminando por penales en el Maracaná dos goles válidos en la cancha de Racing este mismo árbitro y este mismo árbitro que el otro día no le cobró un penal a Racing lo que pasa que el partido iba 3 a 0 nadie se acuerda pero creo que fue a Sosa que le hicieron una falta sobre la hora y era adentro y vos ves los videos y ves la foto y la falta era adentro no cambiaba nada no cambiaba nada pero ojo que Racing en la sudamericana anterior se quedó afuera por goles ojo con eso o sea un gol a veces termina siendo decisivo entonces yo no veo que a Racing lo respalde en los arbitrajes en Conmebol por ende no veo que tengamos peso como para lo que decimos termina de explicar pero que como llevas a como llevas a Tapia y a Domínguez a tu estadio en Avellaneda no quedan recoletas convengamos que Tapia y Domínguez están haciendo una recorrida porque en este momento están en la bombonera no es que vinieron en tres estadios claro River, Boca y Racing ¿sabes por qué hacen eso? porque quieren respaldo político Domínguez de esta manera ¿qué hace? entre comillas le está haciendo un favor a Blanco che Víctor yo voy al cilindro digo esto esto y esto de que puede ser sede de una final y te estoy dando un respaldo te estoy haciendo quedar bien y el día de mañana quizás cuando Domínguez necesite algo va a tener el respaldo de Boca el respaldo de Racing o sea que por las dudas por las dudas bueno, es mi análisis es mi análisis bueno ¿y sabés por qué pienso esto? además yo hasta que no lo vea no lo creo ¿por qué? porque ya lo creí dos veces y no pasó nada entonces la realidad es que ahora me guío por la experiencia ya creí que íbamos a hacer la Copa América ya creí que iban a venir los inversores chinos ya creí el master plan y nada pero acá nos están hablando a vos acá están haciendo otra cosa pero déjame terminar cuando vos hablás estás hilando cosas que no son iguales estoy haciendo mi análisis entonces lo que veo ahora es lo siguiente che ya agotamos el tema del master plan ya lo agotamos no podemos decir eso de nuevo nos van a matar lo de la Copa América ese tema ya no lo podemos decir porque la Copa América ni siquiera se va a jugar en Argentina lo imposible ser de la Copa del Mundo descartémoslo porque la Copa del Mundo no va a ser en Argentina la del 2030 se va a jugar solo un partido acá y va a ser en River el partido inaugural o por lo menos inaugural para Argentina después va a ser en Europa y en África porque va a ser en Marruecos en España en Portugal bueno ¿qué hacemos? y metámosle la posible final de Sudamericana a Libertadores que el cilindro está apto que su moneta ahora yo les voy a decir lo siguiente que esto es la realidad este año la Copa de Libertadores se va a jugar en Argentina lo más probable es que sea en River salvo que llegue en equipo que no lleven mucha gente y no quieren que el estadio esté vacío pero la opción es River por ende van a pasar varios años para que la Libertadores se vuelva a definir en Argentina porque la van rotando esto de las finales únicas tuvieron una en el Centenario una en el Maracaná la de River con Flamengo había sido en Lima pero estaba pautada primero para Santiago este año va a ser en Buenos Aires o sea que van a pasar varios años para que la final de la Libertadores vuelva a Argentina por lo que ya de movida me llama la atención que hagan este circo ahora cuando hasta 2028 2029 no se va a volver a jugar en Argentina y la Sudamericana el año pasado se jugó en Uruguay pero el anterior se jugó en Córdoba este año ya anunciaron que la final es en Asunción quiere decir que si Racing juega la final de la Sudamericana va a ser en Asunción no se si en el Defensor del Chaco no se si en la Nueva Olla de Cerro Porteño no se donde pero en Asunción y también anunciaron que el año que viene 2025 la final de la Sudamericana es en Bolivia por ende recién habría que esperar hasta el 2026 vuelvo a lo que dije recién si recién habría que esperar hasta el 2026 cual es el sentido de hacer una visita a los estadios en 2024 dos años antes a decir la verdad muchachos yo que estoy acá en mi casa a cinco cuadras del cilindro corro la ventana y veo humo nada más corro la ventana y veo humo nada más no se ve otra cosa no veo el edificio enfrente humo veo por acá Avellaneda está bien entonces no nos mientan el chino tiene otro análisis yo digo no le mientan al socio no lo tomen de boludo al socio que el cilindro está preparado para hacerse el socio está hecho con esto y después los socios chapotean en medio no hagas el análisis sobre el socio porque el socio está feliz con esto el socio está feliz ¿decir que el socio está feliz? sin duda el 93% ¿con qué? ¿con qué es esto? con que se nombra Racing acabo de hacer una búsqueda en todos los portales bueno mi análisis es que el que se pone contento por esto se está comiendo la curva para Blanco acaba de tener prensa gratis para subirle el precio a los jugadores de Racing porque no solo aprovechó para hacer esta pantomima sino que aprovechó también para decir que Racing tiene jugadores internacionales y que mientras hay un gato comiendo de un plato y le voy a pedir un botellazo mientras aprovechó para vender jugadores políticamente le veo brillante la jugada me llevo toda la prensa a la prensa le digo que yo hay un estadio de no sé qué mientras tengo tiene banco de plaza el vestuario vicente tiene banco de plaza pero chino escuchame una cosa así todo logró vender no te está mintiendo a vos Juan pero escuchame una cosa pará porque estamos haciendo análisis Cardoso a vos que te gusta mediar ¿el socio está contento con esto o no? qué sé yo vos decís el socio como si tuviéramos claro no hablábamos sin mi socio y vos tampoco hablaste Juan no vos sí podés hablar de la gente y yo no puedo hablar de la gente no porque yo no dije el socio está disconforme yo dije el socio que cree que esto es bueno listo a ese socio a ese socio pero déjame hablar boludo para mí no le están mintiendo bueno hablá vos y cuando termines hablo yo el socio abre olé y si no tendríamos nosotros 350.000 vistas entonces el socio abre olé escucha hablar a Gustavo López y después pone el pollo viñolo y van a estar diciendo que Racing puede ser sede de no sé qué chota y que encima tiene jugadores para vender ¿cómo vamos a vender un jugador de 31 años de Europa? es imposible pero no importa Maravilla Martínez sigue sacando brillo y Racing hoy copó la escena yo te voy a listo terminaste ahora voy a hacer voy a explicarte vos decís el socio está contento con esto a mí no me consta que el socio esté contento porque no hablé con los 90 y pico mil socios lo que yo digo es el socio o la persona desde mi punto de vista que crea que esto va a suceder se está comiendo la curva eso digo yo no digo el socio está enojado al socio no le gusta al socio le gusta porque hay 90 mil opiniones distintas y vamos a hablar del socio lo que sí digo repito desde mi análisis es que el que se cree esto se está comiendo la curva dicho esto voy a otro tema que recién mencionaste y vos decís desde lo político es brillante tiene prensa estamos haciendo análisis desde distintas perspectivas vos lo estás haciendo desde la postura de blanco y yo te lo estoy haciendo desde el lado de Racing desde la imagen de blanco buenísimo blanco podrá ver haber seguido hoy del estadio diciendo que de bárbaro blanco es el presidente de Racing ¿no? bueno pero pero pará una cosa es lo que blanco puede hacer para el beneficio propio y otra cosa es lo que yo vea que pueda llegar a suceder fehacientemente en beneficio del club por eso digo pará pero se está mangueando plata Juan déjame hablar por favor te lo pido pero está mangueando plata ¿cuál es el beneficio propio? dale bueno hagamos una apuesta hagamos una apuesta hagamos una apuesta si la conmebol le da un peso a Racing yo te venís a mi casa pará venís a mi casa te abro el placar y elegís una remera de Racing mía de elección si tocas una remera mía te acabo a trofar si esto queda en la nada me das una voz hagamos una apuesta ya que blanco está en vivo ya que blanco está en vivo y va a buscar plata y la conmebol le va a regalar plata a Racing porque la conmebol es caritativa no va a pasar ¿qué cosa? no va a pasar entonces no es tan vivo blanco entonces fue una boludez entonces no es tan vivo blanco está vendiendo humo que es lo que estoy diciendo yo si no va a pasar agarren Google y pongan Racing Club y me dicen después por eso humo 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 no es humo que hablen de vos carajo no sería humo si la plata aparece si no aparece la plata es humo claro claro chino para mí está bueno o sea mirá yo me pongo de un lado imparcial anda acá con el intento yo quiero que aparezcan las obras si no aparecen las obras esto que se vio acá es humo yo me pongo de un lado imparcial yo me pongo de un lado imparcial y para mí sí que aparezca Racing en las primeras planas de que el presidente de la Comebol diga que va a haber a River a Boca y a Racing y lo pase por otro lado a Independiente Vélez y todos los demás equipos me gusta pero si después pero si después pero si después esto termina en la nada y me va a molestar la verdad que me va a molestar lo mismo ya no es la nada la diapositiva si aprovechaste la prensa para seguir hablando de Maravilla Martínez mientras está viendo todo el mundo ya no es bueno humo humo vos recién dijiste que a Maravilla no lo vas a vender no hay ningún problema no a Europa humo no a Europa hasta que no estén las obras hasta que Racing no sea sede de una final hasta que los arbitrajes no nos dejen de cagar por los partidos continentales humo humo pero si cuando se cuando se posiciona a Blanco vos le decís que no que no te mientas ¿cómo? no entiendo no porque se posiciona en un beneficio personal sé vivo cagá a los demás pero después decís no no existe Juan no existe esa persona honesta Gonzalo vos te escucho Gonzalo vos te escucho porque sos una persona respetuosa entiendo resumidamente que el análisis que hace el chino que lo que mejor le viene a Racing esto es por prensa digamos marketing, prensa comunicación etcétera no no y porque creo fervientemente que Blanco está peleando por plata para Racing bueno eso es otra cosa si está la plata si en un momento con Mebol pone dos palos verdes para Racing para que hay un poco en arreglo del baño que hay meo y que gotean y que rebalsan perfecto claro diremos lo ideal sería que Racing lo ponga de su propio sustento porque me parece que vendió por bastantes millones pero si la pone con Mebol fue una buena movida de Blanco punto aparte lo otro no me lo agregues porque Racing ya tiene buena imagen en los medios quien habla mal de Blanco nadie no no podes perder un segundo ganaste acá de nuevo acá posicionaste pero que ganaste ganaste que hablen de River de Boca ganó Blanco el que quedó bien fue Blanco Racing no ganó nada no que Blanco Blanco tiene el millonario ya tiene 78 mil años no hablo de plata hablo de imagen mi novia me mira como que estoy gritando hablo de el que ganó fue Blanco en su imagen Racing por ahora no ganó nada porque no hay un ladrillo porque no nada no ganó nada Racing vamos a ver si después con Mebol pone la guita en el 2020 nos pusieron un carajo nos pusieron un carajo Juan es política y es el intento de hacer algo bueno está bien tu punto de vista es el intento de hacer algo tu bronca es que no se vistió de obrero domínguez y se puso a arreglar los baños no soy plomero cuando era yo voy a arreglar el medio de los baños mi bronca es que los baños estén mal claro mi bronca es que los baños que voy a mear y camino por meo Iván y si quieren ahora Carlos hace un tweet y lo apoyamos todos los periodistas partidarios que podamos diciendo que los baños y medio ahora eso es para adentro muchachos esa discusión es hacia adentro no hacia afuera hacia afuera que el mundo siga creyendo que somos el tercer club de no sé qué mierda ¿por qué? porque nos conviene nada más y si le conviene a Racing es bueno para Racing no le importa nada y afuera eso o vos te enteraste cuando Domínguez fue a visitar todos nuestros oyentes escuchan a para afuera y al exterior el pseudo periodista ese ese que va a ver si le pegan alguna vez a las canchas a la salida de las canchas que está conectado ahora Gonzalo Cardoso ¿está bien? ese pseudo periodista voy a decir que está buscando que le peguen que lo violen no, pará todo, denuncia con lo que sea bueno seguramente hace o sea Gonzalo Cardoso tiene y con muchísimas vistas una opinión de Gustavo López riéndose imagínate lo que va a hacer ahora ¿qué tiene que ver? hoy Gustavo López sangraba amenazó con suicidarse al aire porque Blanco estaba con Domínguez y con Tapia pero si para y Dieguito si nos tenemos que ir avisame no, no nos tenemos que ir nada seguir discutiendo mientras sigan discutiendo está todo bien bueno, perfecto mientras sigan discutiendo yo digo que yo digo que para redondear porque el chino me interrumpe y a veces siento que no termino de ser claro en la idea si todo esto que pasó hoy le da un beneficio a Racine ya sea económico arquitectónico eh futbolístico si de esta manera Racine saca un beneficio perfecto lo aplaudo a Blanco y digo espectacular ahora si solamente queda en lo de hoy como dice el chino si solamente queda en la imagen para mí es humo y para mí es mucho más un beneficio para el posicionamiento de Blanco de cara a las elecciones que un beneficio real para Racine ¿está bien? ¿se entiende Gonza? sí, sí, sí entiendo entiendo el planteo tuyo entiendo también en gran parte el del chino pero bueno son lecturas diferentes el chino lo ve desde otro lado y quizás me parece a mí y no no quiero hacer un análisis equivocado del que quizás hizo el chino pero que pone por delante cuestiones que tienen que ver más con qué sé yo con lo abstracto que con lo real y que es el estado del cilindro entonces a mí me molesta que quieran vender el cilindro afuera más allá de que se hace buena la venta porque todos los medios te van a nombrar el cilindro como posible sede cuando todavía estamos viendo que hay problemas en los baños que hay problemas en lo edilicio en la estructura es más doblo la apuesta hoy no hoy no mañana hay que arrancar con la nota pegársela en cada vez que escriba algo Racing Club y decirle arreglen los baños si en realidad quieren eso hasta nos dieron un argumento para pedir que el estadio esté en óptimas condiciones hasta Racing nos dio el argumento para que nos quejemos yo les hago esta pregunta particularmente a vos chino porque sos el que opina distinto no discrimines a Cardoso no, no pero porque Gonzalo no estaba haciendo hincapié en esto que te voy a preguntar ¿qué beneficio real saca Racing porque hoy se habla en los medios de este tema? ¿qué beneficio real saca a futuro? no sé lo querés poner en futuro sacá la palabra futuro bueno ¿qué beneficio saca Racing? que hoy ESPN diga que igual yo tengo ESPN acá y nadie habló del tema por ahora están hablando de San Lorenzo hace 45 minutos y que lo lográs también llevando a Bobby que hoy estaba cuando le lleva unas empanadas a la cabina y dice che tirá que podemos hacer sede en la final dale te lo tiro no hay problema Bobby gracias por el café así también se logra sí pero pero lo tiran lo tiran tiran que el cilindro puede ser sede perfecto listo salen todos lados el cilindro el cilindro el cilindro ¿qué beneficio saca Racing de eso? no lo entiendo no de que sea sede no de que sea sede cuando cuando vos decís quién es el cilindro más grande es imposible definir hay estúpidos que dicen que Estudiantes es el tercer grande de Argentina está bien acá en esta discusión estuvieron River Boca y Racing está bien listo te repito en esta discusión cuando vos pongas los portales y todo bueno tenemos criterios distintos claro claro pero no se discuten los criterios no está bien tenemos criterios distintos para vos la realidad o la verdad no no para mí no no importa pero si no sabes lo que voy a decir para vos es que no es para mí lo que te estoy diciendo es para la sociedad futbolera ¿y quién va a estar chino? ¿y quién va a estar si no es Racing? pero tenemos criterios distintos te inventan a cualquier ¿a quién le inventan? no inventan un club independiente porque salió campeón de no sé qué hace cuándo es lo mismo es lo mismo está bien o sea vos crees que que a Racing lo posiciona mejor que se hable del cilindro como una supuesta sede para una final con Mebol yo creo que y yo creo que a Racing lo posiciona mejor dentro del ranking de grandeza salir campeón son distintos conceptos no pero yo no los enfrento yo sumo todo ojalá Racing salga campeón y todo etcétera etcétera de nuevo creo que Víctor Blanco está haciendo en este caso algo para que Racing le den plata bueno en este caso lo apoyo ahora cuando me pregunten por los baños voy a decir que son una mierda bueno cuando me pregunten por el vestuario visitante voy a decir que tiene un banco de plaza que es lo mismo que de eso que usas para el asado bueno perfecto la vuelta dos cajones de cerveza y tiras un tirante bueno es lo mismo para redondear yo creo que esto Blanco ¿por qué no dejás redondear al invitado? hasta que no vea que se transformó en ladrillos lo hizo por un beneficio personal a su imagen de cara a las selecciones ahora sigo se redondea vos y cerramos no 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 está perfecto está perfecto todo lo que hemos dicho y discutido acá uno lógicamente todo lo que sea para el bien de Racing va a estar a favor y todo lo que sea para el contra de Racing o que no sume uno va a estar en contra nada más que eso un placer tenerte amigo como siempre dale abrazo grande para todos gracias por llamar cuidado ahí con las previas con los que se acercan extranjeros tenés cuidado un placer se hizo el boludo se hizo el boludo se quedó callado guarda con ir a cariciar hinchas nada basta cortarle porque va a decir una barbaridad un pedazo de gallina hortiva va re contento arriba te es una carita va a decir una barbaridad un abrazo amigo un abrazo Diego querido un placer como siempre un placer Juan gracias a todos hablamos nos vemos el próximo lunes nosotros con mucho más identidad rossinguista en lo que será la previa al partido del martes contra Belgrano chau chau buen fin de semana chau nos vamos hasta mañana abrazo de gol chau chau